Ay corazón, ahora si me voy a emborrachar, ay te va rapita Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Y en alto de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en este infierno Encuentras gloria y que una nube de tu memoria Me aburre a ti Diré que te pregunté que no te quise Diré que te engañaba que fue lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en este infierno Encuentras gloria y que una nube de tu memoria Me aburre, me aburre a mí Dime